El día de hoy incrementó la represión por parte de las fuerzas policiales y entre los acontecimientos del día, el periodista Álvaro Navarro fue detenido. Veamos el video del momento en que sucedió su detención. Estamos aquí en el sector del nuevo Estadio Nacional Denis Martínez, la Policía Nacional desde el costado norte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy periodista, soy periodista, yo estoy haciendo mi trabajo. Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo. No, 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 no. Eso fue lo que capturó la cámara de Álvaro Navarro, quien estaba transmitiendo en vivo a través de la plataforma multimedia de Artículo 66. Álvaro, ¿qué explicación estudió la policía? ¿Qué pasó durante ese tiempo que estuviste detenido? Mira, no me dieron ninguna explicación. Yo vengo detrás, como han visto en el video, yo vengo siguiendo a un grupo de jóvenes médicos que están sacando a un herido que lleva un disparo en el costado izquierdo. Lo llevan en una camilla. ¿Dónde estabas vos? Estoy saliéndome del predio de la UNI detrás de los muchachos que traen en la camilla al herido. Estos están pidiéndole alto a la policía para sacarlo. La policía sigue disparando y nosotros también en esta transmisión están grabados oficiales de policías con pistola y con el AK-47 y disparó directo al grupo de muchachos médicos que vienen con guantes en las manos y cargando al herido. Cuando logran bajar, la policía baja, se dieron cuenta que venía un herido y que se lo iban a entregar, bajan las armas y reciben al herido, lo agarran en la camilla y lo retiran. Los muchachos médicos están regresando hacia el predio de la UNI. Yo, como se recrudece nuevamente el ataque de la policía a otro grupo de estudiantes que todavía están en el predio lanzando piedras, entonces yo me quedo del lado de la policía. Esa es una medida de autoprotección que hacemos los periodistas que están donde menos corres riesgo. Entonces me quedo del lado de la policía. Además, pues yo ando grabando, ando con... Es evidente que soy un periodista. Es evidente que soy un periodista. Ando con una credencial, con este gafete en el cuello y me quedo. Entonces dos policías preguntan, ¿y este quién es? Y me caen encima. Pues le digo, yo soy periodista y mi nombre es Álvaro Navarro y me quitan el teléfono. No importa, salite, salite. Yo agarro el teléfono y me lo pongo en medio de las piernas y le digo que yo soy periodista y que no le voy a entregar el teléfono. Siento un golpe de uno y vuelvo a ver, es una oficial de policía. Y luego me rodearon todos. Ahí ya se había terminado la transmisión. Yo no estoy viendo qué está ocurriendo. Pero cuando ya me... Entonces me logran quitar el teléfono y quedo viendo a la policía que lo lleva y le digo, usted me robó el teléfono, la estoy viendo. Así que usted es la que me robó el teléfono. Pero ya me agarran y me llevan con una llave y me tiraron junto a los tres muchachos médicos en la tina de la patrulla policial. ¿El herido en qué? ¿Dónde están? El herido se lo acaba de llevar la policía. En ese instante se los lleva la policía. Cuando yo estoy en la tina de la... Les sigo diciendo que yo soy periodista. No importa, quédate aquí. Aquí no puedes estar. Esta es el área de seguridad y tal. Pero como dos minutos después nos bajan a los jóvenes estudiantes y a mí de la tina de la patrulla y nos dicen que nos vayamos a sentar en una cuneta en el parqueo amplio del nuevo Estadio Nacional. Hay como 15 patrullas que yo logro contar que están de frente, básicamente en posición de ataque, hacia el predio de la UNI. Y en eso se... Ah, bueno, vino un policía. ¿Quién es el periodista? Yo. ¿Este es tu teléfono? Sí. Tome su teléfono. Y me lo devolvió. Eso lo tengo que decir. Como yo ya tengo el teléfono, entonces empiezo a llamar a mi oficina para que el equipo que habían visto hasta que se cortó la transmisión sepa dónde estoy. Entonces les digo, me tienen retenido. Ahí después me tiene rodeado la policía. Pero estoy bien. Entonces ya inmediatamente para desactivar cualquier temor de la gente que trabaja cerca de mí y de la audiencia que además en ese momento teníamos como 6 mil seguidores que están viendo en vivo la transmisión. cuando de repente entonces me dice una de las policías que apague el teléfono. Le digo que tengo que avisarle a mi equipo. Ella se mueve y después viene otro oficial de policía. Se me pone de frente y me dice que apague el teléfono. Y le digo que por qué. Pero me dice, apague el teléfono. Entonces lo apago el teléfono y me quedo sentado en la cuneta. Después dice a los médicos que están a la par mía y a mí que bajemos la vista hacia el suelo. Agachen la cabeza hacia el suelo. Y le digo, entonces ahí los médicos lo hicieron. Pero entonces yo ahí le digo que eso que usted me está diciendo que haga es violatorio de mis derechos y es humillante. Y eso sí no lo voy a hacer. Porque es además una decisión que yo he tenido durante mi ejercicio profesional que no voy a bajar la cabeza. Y es tu trabajo. Porque además es mi derecho. O sea, la indignación que me causa esto no es solamente como ciudadano, es como periodista. O sea, yo tengo derecho a ejercer mi trabajo. Y le dije que no iba a bajar la cabeza porque es humillante. Los muchachos médicos bajaron la cabeza, sintieron en algún momento el respaldo. Probablemente pues, pero se quedaron con la cabeza agacha. Yo le dije que no lo iba a hacer y al final no lo hice. El policía ya no hizo nada más. Solo me dijo, no estamos haciendo nada contra vos. Efectivamente no me agredieron más. Más que los empujones cuando me tiraron a la patrulla policial. Pero tampoco no me agredieron. Yo tengo que decirlo. Pero sí esa actitud y ese mensaje. Lanzarte a la tina. Lanzarte a la tina es, por supuesto, que violación. Es violencia. Es violencia. Y cuando me dicen que tenga que ver al suelo, para mí era lo peor. O sea, que me querían hacer. Y además están violando el derecho que tenemos los periodistas a ejercer nuestra labor. Está constituido. Y eso, he venido diciendo que hay que condenar esto. Porque no solo están humillando a un ciudadano. Están violentando a un periodista. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.